Daniela Celis, con una mezcla de entusiasmo y emoción, compartió con el mundo la noticia de su embarazo gemelar, un evento que surge de su relación con Tiago Medina. Tras una espera cargada de expectativas y la revelación de su portada en una destacada revista, la ex concursante del programa Gran Hermano nos permitió asomarnos a los entretelones de su primera sesión fotográfica donde presentó, con alegría indescriptible, su incipiente pancita. No puedo más que emocionarme al pensar en este momento que tanto anhelé, afirmó Daniela, originaria de Moreno, al referirse a esta nueva etapa en su vida. Llena de júbilo, añadió, la vida me ha bendecido con no uno, sino dos pequeños seres que pronto llenarán mi mundo con su luz. El video que acompaña este anuncio despliega distintos momentos de la sesión de fotos, desde los primeros compases hasta el cierre final. Además, nos ofrece una visión detallada de las elecciones decorativas que realzaron estas imágenes, la suavidad de los peluches, la paleta de colores claros y las texturas acogedoras, envolviendo todo con un ambiente tierno y cálido. Este video no tardó en inspirar a la comunidad de seguidores de Daniela. Me identifico con Dani comiendo una hamburguesa mientras revisa las fotos, las fotos son replemente hermosas. La pancita simplemente enamora, siempre apoyando al team pestañela, pensé que estabas en un estado más temprano del embarazo, son solo algunos ejemplos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios. Estas palabras reflejan la admiración y el afecto que su comunidad siente por ella, así como el apoyo inquebrantable que le ofrecen en este emocionante capítulo de su vida. La historia de Daniela Celis nos recuerda que la maternidad es un viaje lleno de momentos íntimos y emocionantes, y compartirlo con los seres queridos y la comunidad en línea agrega una dimensión adicional de celebración. A medida que Daniela da sus primeros pasos en este viaje de expectación y anticipación, su decisión de compartir la experiencia, desde los bastidores de una sesión de fotos hasta el corazón de sus sentimientos, nos permite conectarnos con su alegría y emoción en un nivel profundamente humano. Aunque la atención mediática puede ser abrumadora, Daniela Celis se ha mantenido auténtica en su viaje hacia la maternidad. A través de este video y su apertura en las redes sociales, ha brindado a su audiencia una visión personal y cercana de este capítulo vital. La respuesta amorosa y positiva de su comunidad subraya la importancia de compartir momentos de alegría, así como la capacidad de las plataformas en línea para construir conexiones genuinas entre personas de distintas partes del mundo. A medida que esta emocionante etapa continúa desarrollándose, no hay duda de que Daniela Celis continuará inspirando y conectando con su comunidad en línea. Su historia de embarazo gemelar no sólo se trata de la llegada de dos nuevos miembros a su familia, sino también de cómo la maternidad puede convertirse en un puente que une a personas a lo largo y ancho, celebrando juntos las alegrías de la vida y compartiendo la esencia de lo humano en su estado más puro y hermoso.